Se llamaba Rosario, del barrio era la manda más Con su pistola en la mano, siempre lista pa' matar En odios y desengaños, Rosario era la number one Nunca amó ni la amaron, y en su sopo siempre el dolor Existió, todo fue porque su niñez, un mal pala violó Y ella se vengó, era Rosario Tijeras La de pistola, espejito y labial, es su carrera de visión Sexo, vanas, paz, ven y dolor, las de la noche una vidas Pam, 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 Rosario, nunca morí la amaron Y en su sopo siempre el dolor Existió, todo fue porque su niñez, un mal pala violó Y ella se vengó, confundió el amor Una bala, lo que entró en su corazón, nunca jamás lloró Y en su alma siempre un llanto se escuchó De tantas que mató Cuando vino malherida y se vengó Rosario se murió Y en el cementerio nadie la violó